No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Ve sobre el aire No quiero estar así Si tú no estás la gente Se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí Si algún día Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas Esta vez Tratando de entender Quién hizo Un infierno El paraíso No te vayas nunca Porque no Puedo estar sin ti Si tú no te vayas nunca Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no vas a entender ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas?